Los medicamentos contra el COVID. ¿Efectivos? Distintas opciones de fármacos son probados para encontrar un tratamiento efectivo contra el COVID-19. Mientras se desarrolla su vacuna, algo que podría durar meses más el tiempo que tomaría su fabricación y distribución, varios países prueban tratamientos con medicamentos utilizados en otras afecciones, pero que por su composición podrían ser útiles para combatir este nuevo coronavirus. Acitromicina, hidroxicloroquina y remdesivir son algunos de los fármacos que se han estudiado. La citromicina se ha hecho viral en redes sociales, en donde la gente recomienda productos que supuestamente contienen de manera natural este compuesto. Sin embargo, este antibiótico es un fármaco sintético que no se puede encontrar de manera natural. Por su parte, la hidroxicloroquina se ha popularizado a nivel global, debido a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que estaba bajo tratamiento diario con este fármaco. La hidroxicloroquina se usa para tratar o prevenir la malaria, así como para afecciones autoinmunes como el lupus y la artritis reumatoide. Sin embargo, no se ha comprobado científicamente que la hidroxicloroquina elimine el SARS-CoV-2 más rápido que los tratamientos estándares en pacientes hospitalizados con una forma ligera o moderada de la enfermedad. Algunos de los efectos secundarios del mal uso de estos medicamentos pueden traducirse en dolores de cabeza intensos, mareos, vómito y salpullido. Incluso, la combinación de la hidroxicloroquina y azitromicina puede causar daños cardíacos. Así lo advirtió la Agencia Nacional de Seguridad en Medicamentos de Francia. Por otro lado, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, reveló en el protocolo de investigación en el que participa México y que coordina la Organización de las Naciones Unidas, que tras los primeros ensayos clínicos de aplicación del medicamento Remdesivir en pacientes críticos por COVID-19, registró un efecto positivo. El Remdesivir sí funciona en reducir la estancia en una situación clínica crítica que requiere ventilación. Se tiene que hacer ver que en ese grupo de pacientes, que es lo que más nos llama la necesidad, están en posibilidad de morir. Se logró que se acortara en dos o tres días la estancia crítica. Sin embargo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, así como las autoridades médicas, resaltan que hasta la fecha no existe un tratamiento efectivo aprobado y que aquellos administrados se encuentran aún en fase experimental. La Organización Mundial de la Salud no ha avalado ningún medicamento, pero publicó una lista de compuestos que por sí solos o combinados podrían reforzar la respuesta inmunitaria de los pacientes en los casos más graves. Hasta el 21 de marzo del 2020, no está comprobado que comer algún producto o entrar en tratamiento con algún fármaco proteja contra el COVID-19. Por eso es importante continuar con las medidas de prevención. Gracias. 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 Gracias.